Hola amigos de J&Pro, el día de hoy, viernes 22 de marzo, les tengo preparados tres recursos gratuitos distribuidos en todo el oeste de Carolina del Norte. Tierra Fértil Co-op, el día sábado 23 de marzo, de 9 y media a 12 y media del mediodía, empezará su próximo taller denominado, ¿Cómo sembrar y cuidar mis plantas? En Grace Lutheran Church, para obtener mayor información sobre cupos limitados, llama al 855-620-1628 o 828-808-5583, 828-808-5583. Asheville Humane Society, Babies Need Bottoms, Poder EMA y otras organizaciones, el día lunes 8 de abril, a partir de las 3 de la tarde, realizará un mercado comunitario en Asheville First Church of Nazaren, ubicado en la 385 Hazel Mill Road, en Asheville. Buncombe Partnership for Children, el día 20 de abril, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 2 de la tarde, realizará un Kids Festival en Dr. Wesley Grant. Señor Southside Center, ubicado en la 285 Livingston Street, en Asheville. En el evento, se compartirán juegos de alfabetización y repartición de libros infantiles gratuitos escritos por autores de B-POP y con personajes de B-POP-XIT. Y esto fue todo por hoy en nuestro bloque de recursos. Si conoces algún evento o festividad en beneficio de nuestra comunidad, no dudes en escribirnos. No olvides visitar nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Somos JM Pro Community Media.